y ahora prepárate para una muy buena clavada telefónica presentada por los abogados Henry Pintaluga, si necesitas un abogado, visita bufete punto com. Estás ready para una buena clavada. Yo no estoy para esta comer. Que se vaya a poner las en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la. Con la clavada telefónica. Así, buenas tardes. Puedo hablar con Nelson, por favor. Sí, con él habla. Hola Nelson, yo soy el licenciado Armando Paredes, yo soy de la oficina de la Casa Blanca, aquí las oficinas presidenciales de la Casa Blanca, y estamos trabajando en un plan que se llama del morro a muro, y básicamente queremos hablar con varias personas, obviamente, de puertorriqueñas, de descendencia puertorriqueña. Espérate, espérate. Venga, recoge eso. No, recoge eso. Dale. Ajá, dime. Ya bajo paredes. Sí, entonces, espérate. Lo que queremos hacer es que, you know, el presidente Trump, eh, ahora, por fin está reconociendo todo el apoyo que Puerto Rico le ha dado a Estados Unidos, por, ¿me entiendes? Espérate, espérate, espérate. Ya empezaste mal. ¿Por qué? Él está reconociendo que el trabajo que nosotros estamos haciendo, que nosotros estamos dando apoyo. Claro. Y de Kentucky le damos apoyo a ese caso. Claro que le dan apoyo, porque ustedes se han metido, obviamente, han ayudado con ir a la guerra, han sido soldados, ¿me entiendes? Han apoyado a este país, a este gran país. Sí, pero a los Estados Unidos. A los Estados Unidos, sí, pero a Trump, no, Trump, maldita. Ay, señor, pero no hay que hablar así, por favor, si él es el presidente de este gran país de Estados Unidos. Tú deberías de bochornarte, tú no eres latino. Tancho, tú deberías de bochornarte a High True, hablando claro, deberías de bochornarte. ¿Por qué? Yo soy un latino que apoya a Trump. Trump llevó papel bounty después de María. Ay, en serio, ¿qué me vas a venir con eso? Mira, luego, ya, no me importa, ya no me importa hablar más contigo. ¿Qué es lo que tú estás llamando otra vez? ¿Qué tú quieres? Dime, ¿qué tú quieres? Cálmese, y solo quiero hablarle un poco del plan que tenemos. No, pero, pero, ¿pa' qué? Mira, loco, no, papi, mira, yo te colgué por una razón, porque en verdad no me interesa escuchar las estupideces tuyas, ni saber más de ese tronco que tú estás llamando a tu presidente. Solo, si me dejas hablarte del plan, yo creo que vas a estar muy de acuerdo, si me dejas solamente decirle el plan. Papi, tú estás tan, tan y tan lleno de mierda. ¿Qué es lo que tú quieres hablarme del plan? Dime, ¿cuál es el plan? Dime, ¿cuál es la estupidez que te le ocurrió el huelen? Mira, Nelson, te voy a pasar con Magali y Susana Babich. ¿Y quién es eso? Señor Nelson, ¿cómo está usted? ¿Quién me habla? Así estamos todos. Tenemos que proteger el país y por eso esta idea genial de nuestro presidente Donald Trump. El plan se llama de morro a muro. ¿De morro a morro? ¿Qué es eso? ¿Qué es un burro? Bueno, el burro es Nicolás Maduro. Pero bueno, el plan se llama de morro a muro. ¡Ah, está de payasita, María, la chupa... Entonces, el plan del presidente Trump es un plan genial. Se llama de morro a muro. Entonces, le estamos pidiendo que todos los puertorriqueños firmen una petición para tumbarse el morro y utilizar ese concreto para construir el muro. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Llévate el Capitolio. ¡Ay, no! Gracias. Te lo puedes llevar en confianza. Gracias, señor Nelson. Pero el morro es tranquilizo. Bueno, cuya, como estás de acuerdo, te lo agradecemos. Simplemente marque el uno en su teléfono. De acuerdo, yo no voy a firmar una... Marca el uno, marca el uno, y eso va a confirmar. ¡Excelente! ¡Felicidades! Ahora le voy a transferir la llamada. ¡No me marqué nada! Yo marqué por usted para hacerse lo más fácil, no se preocupe. Señor Nelson, le voy a transferir su llamada al señor Armando Paredes de nuevo, en agradecimiento. Le vamos a enviar un Trumpy Bear. Gracias. Mira, tú, Trumpy y Armando, se pueden ir los tres pa... Hola, señor Nelson. Mira, muchísimas gracias por apoyar este proyecto. Es otra vez Armando. Mira, le vamos a mandar un Trumpy Bear a tu casa por tu apoyo al plan Morro y Nudo. El osito éxito lo puedes meter por el rotor. Nelson, te habla Enrique Santos. Esto es una broma telefónica. Ay, este país. La verdad es que ustedes están pasados. Claro, mi hermano. Venga, yo no pensé que yo iba a caer en la broma de ustedes, pero déjame decirte. Ustedes aquí en Tampa están, pero papi, pegado, 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 brother. Está hecho, brother. Gracias, mi hermano. Sí que fue el trabajo. Eso es gracias a mí, a Magali y Susana Babich. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos. Pasé mucho tiempo llodándote. Picadio de soya no había, ¿viste? Estás entrando al territorio de de puras mezclas. Esto es con Y cualquier persona que esté pasando atravesando algo difícil, una adicción a una sustancia al alcohol, busquen ayuda. No hay nada malo en admitirlo, pero si tú no tomas control de la situación, eso te va a controlar a ti. No deberías de permitir eso. A él lo escucho yo, Enrique Santos. Con él no me equivoco, lo escucho bien temprano, lo que nunca está hablando. A él lo escucho yo, Enrique Santos. Con él no me equivoco, lo escucho bien temprano, lo que no me equivoco. Y me río como la voz. Enrique Santos. Enrique Santos. Enrique Santos. Buffete.com ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para estas comedias. Que se vaya a ver a poner las en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete con la clavada telefónica. Hola. Olga. Sí. Mira, yo soy Roberto aquí del parque. Usted es la que vino aquí, que tuvo el cumpleaños este fin de semana para la niña de 10 años. Sí, fui yo. ¿Esa niña quién era? Mi hija. Señora, aquí varias personas que estaban en el kiosco al lado me enviaron fotos y videos de esa fiesta y yo no estuve este fin de semana, pero me han dicho que usted contrató una orquesta de merengue ripiado. Merengue típico, sí, merengue ripiado. Sí, dígame, ¿qué pasó con eso? Pero la... Esto era una fiesta infantil. Ok, pero eso es algo de la cultura de nosotros y era mi hija y yo hago lo que yo creía más conveniente para ella. Sí, pero estaba cumpliendo la niña 10 años. Habían, las quejas que estoy recibiendo es que había más adultos en la fiesta que niños, que había bebida alcohlica. Los adultos llevan los niños, los adultos también tienen que divertirse y a los adultos también les gusta el perico ripiado porque los adultos bailan el perico ripiado. Es una cultura dominicana. Puede ser que a los adultos les guste el perico ripiado. Una niña que va de 9 años a 10 años cumpliendo 10 años. Esa niña lo que quiere escuchar es Cardi B, Drake, Tekashi 6ix9ine, Kisaki Convive. A ver, paguele usted una fiesta a Justin Bieber para que venga a cantarle a mi hija. Mire, señor, lo que le voy a decir. Yo le pagué a usted su dinero, lo di verdad. A mí me importa lo que la gente esté opinando del kiosco que estaba después de mí. La niña disfrutó su cumpleaños, le gustó su fiesta ripiado. ¿Cuál es el problema? Verdaderamente le gustó. Sí, verdaderamente le gustó. En el video que me ha llegado aquí, en los videos que me han llegado aquí a la oficina se ve a la niña sentada y aburrida. Qué extraño que la niña esté aburrida porque brincaba como si fuera sapo. Lo que estaban brincando eran los viejos invitados de la fiesta, borrachos todos. En un cumpleaños de una niña de 10 años están repartiendo yellow shots y tienen merengue ripiado. ¿Qué es eso? Tengo grabaciones que me han llegado aquí a la oficina. ¿Cuál es su problema con eso, señor? Escucha una de las grabaciones. Te voy a poner esto. Esto suena como una fiesta de una niña de 10 años. Escucha esto. Escucha, 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 escucha. Escucha, 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 escucha. Escucha, escucha. Ahí todo es todo. Por eso son viejos de 50 años, señora, que están tocando ahí. Parecen, es más, uno tiene cara. Usted lo que está es envidioso porque usted no estaba, porque no fue invitado, porque se le pagó su dinero y se quedó aburrido en su casa. Señora, el de la güira, el de la güira tiene cara de depredador sexual y el de la tumbadora ni hablar. ¿Usted le hizo récord check criminales a esa persona a haberse sido arrestado? Esa gente, pero usted está haciendo fuerzas de acusaciones. Yo estoy diciendo que parece, te estoy preguntando a ti que si usted le hizo chequeo, check, background check a estos músicos. Venga acá, señor. ¿Y desde cuándo uno para contratar una fiesta se dedica a hacerle background check a la gente? Yo no tengo otra opción. Voy a tener que reportar la fiesta que usted le hizo a su niña de 10 años con el merengue ripiado y los yellow shots al departamento de Children's and Family. ¿Ok? Al mismísimo diablo que usted le da la gana. Merengue ripiado para el cumpleaños de una niña de 10 años. Yo no entiendo eso, señora. Mire, señor. Eso es música de borracho, señora. Eso es música de borracho. Eso es música de borracho. Ah, porque le gusta que la está poniendo. ¿Cuál es tu borracho? Estoy viendo el video. Estoy revisando el video. Ahí la veo. Esa es usted la que salió ahí con las nardas afuera, con la minifalda. Usted lo que está mirándome la narga, buen viejo. La narga, la narga. Olga, te habla Enrique Santos en una broma telefónica. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Estás entrando al territorio de puras mezclas. Esto es con Xtreme. La clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. Estás ready para una buena clavada. Clavada. Yo no estoy para esta cometa. Que se vaya a él a poner la c*** en la espalda. Pues prepárate porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la c***. Con la clavada telefónica. Así, buenas tardes. ¿Puedo hablar con Nelson, por favor? Sí, con él habla. Hola Nelson, yo soy el licenciado Armando Paredes, yo soy de la oficina de la Casa Blanca, aquí las oficinas presidenciales de la Casa Blanca y estamos trabajando en un plan que se llama del morro al muro y básicamente queremos hablar con varias personas obviamente de puertorriqueñas, de descendencia puertorriqueña. Espérate, espérate. ¡Venga, recoge eso! ¡No, recoge eso! ¡Dale! ¡Ajá, dime! Ya vas a joder. Sí, lo que queremos hacer es que, you know, el presidente Trump ahora por fin está reconociendo todo el apoyo que Puerto Rico le ha dado a Estados Unidos ¿me entiendes? Espérate, espérate, ya empezaste mal porque él está reconociendo que el trabajo que nosotros estamos haciendo que nosotros estamos dando apoyo ¡Claro! Y en Kentucky le damos apoyo a ese caso ¡Claro! Le dan apoyo porque ustedes se han metido obviamente han ayudado con ir a la guerra han sido soldados ¿me entiendes? Han apoyado a este país a este gran país a los Estados Unidos a los Estados Unidos sí, pero a Trump no, Trump ¡Maldita! ¡Ay, señor! Pero no hay que hablar así por favor si él es el presidente de este gran país de Estados Unidos Tú deberías de bochornarte tú no eres latino Tancho, tú deberías de bochornarte a High True hablando claro deberías de bochornarte ¿Por qué? Yo soy un latino que apoya a Trump Trump llevó papel bounty después de María ¡Ay, en serio! ¿Tú me vas a venir con eso? Espera, luego, ya no me importa hablar más contigo ¿Qué es lo que tú estás llamando otra vez? ¿Qué tú quieres? Dime, ¿qué tú quieres? Cálmese y solo quiero hablarle un poco del plan que tenemos No, pero, pero ¿para qué? Mira, loco No, papi, mira yo te colgué por una razón porque en verdad no me interesa escuchar las estupideces tuyas ni saber más de ese tronco que tú estás llamando para tu presidente Solo, si me dejas hablarte del plan yo creo que vas a estar muy de acuerdo si me dejas solamente decirle el plan Papi, tú estás tan tan y tan lleno de ¿Qué es lo que tú quieres hablarme del plan? Dime, ¿cuál es el plan? Dime, ¿cuál es la estupidez que te le ocurrió el huele? Mira Nelson te voy a pasar con Magali y Susana Mavich ¿Qué es eso? Señor Nelson ¿Cómo está usted? ¿Quién me habla? Así estamos todos Tenemos que proteger el país y por eso esta idea genial de nuestro presidente Donald Trump el plan se llama de morro a muro ¿De morro a muro? ¿Qué es eso? ¿Qué es un burro? Bueno el burro es Nicolás Maduro pero bueno el plan se llama de morro a muro Entonces el plan del presidente Trump es un plan genial se llama de morro a muro entonces estamos pidiendo que todos los puertorriqueños firmen una petición para tumbarse el morro y utilizar ese concreto para construir el muro Gracias Gracias señor Nelson Bueno cuida como estás de acuerdo te lo agradecemos simplemente marca el uno en su teléfono De acuerdo yo no voy a firmar una persona marca el uno marca el uno y eso va a confirmar excelente felicidades ahora le transfiero la llamada yo marqué por usted para hacérselo más fácil no se preocupa Señor Nelson le voy a transferir su llamada al señor Armando Paredes de nuevo en agradecimiento le vamos a enviar un Trumpy Bear Gracias Mira tú Trumpy y Armando se pueden ir los tres Hola señor Nelson mira muchísimas gracias por apoyar este proyecto es otra vez Armando mira le vamos a mandar un Trumpy Bear a tu casa por tu apoyo al plan morro y muro el osito éxito lo puedes meter por el rotor Nelson tala Enrique Santos esto es una broma telefónica ay este par pero a ver ustedes están pasados claro mi hermano yo no pensé que yo iba a caer en la broma de ustedes pero déjame decirte ustedes aquí en Tampa están pero papi pegado 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 brother gracias mi hermano sí que buen trabajo eso es gracias a mí a Magaly y Susana Babich ay que clavada y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos buenos días soy Enrique Santos saludos para ti con el piano tú sabes tocar eso más o menos dale mete mano y toca algo ahí esto es improvisado no me preparé para esto pero vamos a ver cómo sale esto es para mi gorda con mucho cariño estás entrando al territorio de puras mezclas esto es con Xtreme la clavada telefónica presentada por los abogados Caner y Pintaluga if you need an attorney visita bufete.com estás ready para una buena clavada yo no estoy para esta comer que se vaya a ver a poner las en la espalda pues prepárate porque el rey de las bromas Enrique Santos te va a clavar así que vete para la con la clavada telefónica hola hola mira yo soy Roberto aquí del parque usted la que vino aquí que tuvo el cumpleaños este fin de semana para la niña de 10 años si fui yo esa niña quien era mi hija señora aquí varias personas que estaban en el kiosco al lado me enviaron fotos y videos de esa fiesta y yo no estuve este fin de semana pero me han dicho que usted contrató una orquesta de merengue ripiado merengue típico si merengue ripiado si dígame que pasó con eso pero la esto era una fiesta infantil ok pero eso es algo de la cultura de nosotros y era mi hija y yo hago lo que yo creía más conveniente para ella si pero estaba cumpliendo la niña 10 años habían las quejas que estoy recibiendo es que había más adultos en la fiesta que niños que había bebida alcohólica los adultos llevan los niños los niños los adultos también tienen que divertirse y a los adultos también les gusta el perico ripiado porque los adultos bailan el perico ripiado es la cultura dominicana puede ser que los adultos le guste el perico ripiado una niña que va de 9 años a 10 años cumpliendo 10 años esa niña lo que quiere escuchar es Cardi B Drake Tekashi 6ix9ine quizás Justin Bieber a ver para verle usted una fiesta a Justin Bieber para que venga a cantarle a mi hija mire señor lo que le voy a decir yo le pague a usted su dinero lo di verdad a mi me importa lo que la gente esté opinando del kiosco que estaba después de mi la niña disfrutó su cumpleaños le gustó su fiesta ripiado cual es el problema verdaderamente le gustó en el video que me ha llegado aquí en los videos que me han llegado aquí a la oficina se ve la niña sentada y aburrida que extraño que la niña esté aburrida porque brincaba como si fuera sapo lo que estaban brincando eran los viejos invitados de la fiesta borrachos todos en un cumpleaños de una niña de 10 años están repartiendo yellow shots y tienen merengue ripiado que es eso tengo grabaciones que me han llegado aquí a la oficina escucha aquí escucha una de las grabaciones te voy a poner esto esto suena como una fiesta de una niña de 10 años escucha esto escucha 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 usted lo que está es envidioso porque no estaba ahí todo esa vaina por eso son viejos de 50 años señora que están tocando ahí parecen es más uno tiene cara usted lo que está es envidioso porque usted no estaba porque no fue invitado porque se le pagó su dinero y se quedó aburrido en su casa señora el de la guira el de la guira tiene cara de depredador sexual y el de la tumbadora ni hablar usted le hizo récord check criminales a esa persona a ver si ha sido arrestado esa gente pero usted está haciendo falsas acusaciones yo estoy diciendo que parece te estoy preguntando a ti que si usted le hizo chequeo check background check a estos músicos venga acá señor y desde cuando uno para contratar una fiesta se dedica a hacerle background check a la gente yo no tengo otra opción voy a tener que reportar la fiesta que usted le hizo a su niña de 10 años con el merengue ripiado los yellow shots al departamento de children's and family al mismísimo diablo que usted le da la gana merengue ripiado para el cumpleaños de una niña de 10 años yo no entiendo eso señora eso es música de borracho señora eso es música de borracho yo estoy oyendo típico ah porque le gusta que la está poniendo estoy viendo el video estoy revisando el video ahí la veo esa es usted la que salió ahí con las nabas afuera con la minifalda usted lo que está mirándome la narga buen viejo la narga la narga holga te habla enrique santos es una broma telefónica ay que clavada y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de enrique santos estás entrando al territorio de puras mezclas esto es con extreme estoy i i y yo eso pues es có com senos cheré